Sobre todo Dios tiene el control Y aunque venga lo peor Dios siempre estará ahí Cuando sientas que has pedido todo Y que te han dejado solo Dios jamás se irá de ti Cuando sientas que estás solo Y te hundes en el lodo Que se borra la sonrisa Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Y aún la enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien ¿Quiénes no creen que todo va a estar bien? Satanás puede como a Job Quitarte todo lo que Dios En un momento le permitió Pero es solo para demostrar Que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Cuando sientas que estás solo Que te hundes en el lodo Que se borra la sonrisa Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Tu amor La enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Vamos con las palmas arriba Aplaudiendo el fuerte Si señor Vamos olvídate del dolor Olvídate de la amargura Olvídate de la tristeza Se libre en Él Se libre Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Tu enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Y lo conmigo Todo va a estar bien 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 Sí señor Todo va a estar bien 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 Dice Todo va a estar bien Solo cree Todo va a estar bien En todo momento Todo va a estar bien Todo va a estar bien Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Todo va a estar bien Dale ese aplauso al Señor Todo va a estar bien Todo va a estar bien No te preocupes más Levántate creyendo en tu Señor No